¿Recordáis el año pasado cuando dijeron que el Bloodborne saldría antes en Japón y un poco de tiempo más tarde en el resto del mundo? Pues la historia se ha repetido. En un curioso giro de los acontecimientos han dicho de forma oficial Bandai Namco ha dicho que el Dark Souls 3 saldrá en PlayStation 4, Xbox One y PC en abril del 2016. Unos días más tarde que la salida oficial del juego en Japón que está prevista para el 24 pero todavía no han dicho una fecha oficial. He oído rumores que confirman que es el 16 pero son rumores totalmente por lo que podemos esperar que salga unos días más tarde vea se tiene una salida en Japón el 24 y la siguiente semana a primeros de abril lo tendremos en europa en eeuu o podemos esperar incluso eso que dicen del 16 curioso curioso si recordamos en la historia del año pasó con el Bloodborne veíamos que el juego en un principio iba a salir más tarde en el resto del mundo aparte en Japón pero de pronto luego acabó saliendo en la misma fecha y lo dijeron con un poco de tiempo un pelín de antelación dijeron que el juego saldría oficialmente en todo el sitio simultáneamente ¿Qué podemos esperar de esto? Pues hombre una cosa muy chula es PC confirmada la noticia de que aparentemente saldrá simultáneamente que las otras versiones sin retrasos lo cual estará muy bien por lo positivo se puede ver que el juego estará un pelín más pulido ya serán los primeros días de un lanzamiento el juego siempre suele tener unos ligeros bugs suele haber algún que otro fallo que siempre se va corrigiendo con los parches recordáis el Bloodborne con todas sus enormes cantidades de fallos que tenía no rompían el juego pero sí que eran bastante incómodos sobre todo los tiempos de carga los otros eran bastante más bypassables pero los tiempos de carga fueron nefastos personalmente yo creo que la historia se va a volver a repetir y el juego saldrá simultáneamente en todos los territorios como digo es un juego que no gusta mucho a los creadores sobre todo a Miyazaki el hecho de que la gente se pueda spoilear el mismo se cabreó muchísimo con el tema de cuando se agüó la sorpresa de que el Dark Souls 3 iba a salir y estaba muy cerquita cuando las imágenes del The Know se filtraron y era difícil negar que eran del Dark Souls 3 se cabreó mucho porque no fuese un pelín enseñado como él más o menos quería por lo que imagino que tener a gran parte de bueno a un fácilmente se puede decir 70% del público un tiempo detrás con el mundo de internet donde a una semana puede hacer que mucha gente se le rompa el juego porque sea incapaz de no de no aguantar y ver algo no estoy diciendo que sean un spoiler se vean al final sino porque descubran zonas y vayan viendo cositas que poco a poco pueden agarrar un poquito la fiesta y hoy en día con internet es difícil pensar que no casi nadie o que mucha gente hará un ciego total se apartarán del mundo internet y no querrán oír nada para evitar aprender cosas o ver cosas del juego más aún cuando toda la gente está lanzándose hacia la beta de la cual por cierto hablaremos dentro un poco todo el mundo se está lanzando para poder jugar la beta y probar el juego y ver qué pinta tiene el juego por lo que si sale el juego en Japón antes se tendrá mucha gente se abalanzará sobre cualquier tipo de material tipos de zonas cuántas zonas hay en el juego es un pleno inevitable yo personalmente como menciono estoy bastante convencido que se cumplirá lo del año pasado y tendremos el juego simultáneamente sin más lo que sí que es una buena pregunta y no sé muy bien qué pasará será con el doblaje en el platboard tuvimos un doblaje localizado para prácticamente casi todos los lenguajes más típicos y el Dark Souls nunca ha sido traducido en voces y habrá que verlo recordemos para el platboard el tema fue mucho más ligado a la afición que tiene Sony Playstation intentar hacer una localización de sus exclusivos para hacerlos más apetecidos al público y hacerlos más llamativos todavía y era una imposición probablemente fue una imposición hecha desde Sony quiero recordar totalmente que lo fue el que tuviese diálogos en todos los lenguajes y podemos esperar que en ese campo el juego esté en inglés todavía no tenemos ninguna noticia confirmada y estoy pensando que había otra cosa que quería comentar pero no me acuerdo no me acuerdo en absoluto qué podría ser no, estoy en blanco recuerdo que habían dos cosas importantes de que quería comentar en esto pero desgraciadamente me quedo en blanco totalmente pero bueno lo de la fecha de lanzamiento ahí lo tenemos ¡ah! vale, sí, era lo de la beta era lo de la beta estaba pensando que era algo de gameplay no sé por qué ¿recordáis el alfa? que había mencionado en el último vídeo que iba a haber una beta del juego una prueba del juego en online en diferentes zonas como pasó en el Bloodborne y en el Darsus 2 pues ya está abierto bueno, ya está abierto mañana estará abierto para el resto del mundo antes estaba abierto en Japón y ahora está abierto para el resto del mundo estará disculpad en la descripción hay un link para que os podréis registrar si queréis intentar jugar el juego en la demo y probarlo en online probar que tal está funcionando es exclusivo para la Playstation 4 será a finales de octubre creo que en torno al 18-23 me ha suena haberlo oído en la descripción estaba puesto el nombre clavado el número clavado y bueno si no tenéis mucha experiencia en el tema de las alfas, betas y demos del Dark Souls suele haber unos requisitos ocultos para que te elijan a mí por ejemplo me eligieron creo que no no me acuerdo ya si me eligieron o no normalmente suelen elegir a la gente que tiene hombre hola el platino de alguno de los juegos de la saga souls por ejemplo si tienes el platino del Dark Souls fue lo que hizo a que a mucha gente lo eligieron para poder jugar la beta del Dark Souls 2 hubo gente que sin tenerlo también lo eligieron pero sí que es algo que han reconocido que te da más posibilidades de poder jugar la beta ni más ni menos por lo que si tenéis el platino en el Bloodborne será bastante posible que os elijan por lo que recomiendo que a la hora de hacer la solicitud lo hagáis con una cuenta con la que tengáis el platino hecho si lo tenéis si es como mi caso por ejemplo que tenéis varias cuentas con las que jugáis pedirlo con una en la que tengáis el platino ya que prácticamente es seguro decir que os dará más posibilidades de poder jugar la beta y practicarla y ver que te da pinta el juego y eso era lo otro que quería comentar en la descripción como mencionabas estarán todos los links hacia poder registrarlos mañana se abrirán las estas las cuotas de inscripción ya están abiertas en Japón pero bueno si tenéis una cuenta en Japón ya os podéis haber inscrito también si queríais intentad aseguraros y ahora lo tendremos abierto para el resto del mundo donde solo será para la Playstation 4 Kuai de la Desolación que bonito y bueno eso era todo lo que quería comentar espero que os haya sido entretenido el vídeo y hasta la próxima no 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 ¡Gracias!